Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Sábado Distrito Federal Desde las diez ya no hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera o no llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal Los almacenes y las tiendas son alarde De multitudes casi llegan a comprar Al puro fiado porque está la cosa que arde Al banco llega nada más para sacar El que nadie hizo en la semana está sin lana Va a empeñar la palangana y en el monte de piedad Hay unas colas de tres cuadras las ingratas Y no faltan papanatas que le ganen el lugar Desde las doce se llenó la pulquería Los albañiles acabaron de rayar Que repuposas enchiladas hizo tilia La fritanguera que allí pone su comal Sábado Distrito Federal La burocracia va a las dos a la cantina Todos los cuetes siempre empiezan a las dos Los contentados salen ya con su charechina La cuerna, vaca, papa, lo alto, qué sé yo Toda la tarde pa'l café se van los vagos Otros al focar, al viar o al dominú Ahí el desfalco va iniciando sus estragos Y la familia muy bien gracias no comió Los cabaretes en las noches tienen pisos Atascadas de turistas y de la alta sociedad Pagan sus cuentas con un cheque de rebote O ahí te dejo el relojote y luego lo vendré a sacar Van a los caldos eso de la madrugada Los que por suerte se escaparon de la vía Un trío rescate en Indianía donde acaba Ricos y pobres del Distrito Federal Así es un sábado Distrito Federal El sábado Distrito Federal Un 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 sábado Distrito Federal